En realidad tiene un alto impacto a nivel institucional, pues los estudiantes sintieron, encontraron un espacio donde mostrar lo que saben hacer. Uno de los profes dijo, bueno, yo armo algo que tenga dos partes, una parte A y una parte B, que pueda ser fácilmente interpretada por cualquier instrumento musical, que tenga un género similar a una chacarera, que tenga una impronta más popular y de alguna manera el profesor Marco Fernández crea esta obra musical con una parte A y una parte B y después junto con el profesor Maxi Brito, de alguna manera cuando empezamos a recibir todas las grabaciones de los conservatorios, hicieron la edición final y para darle algún formato realmente de obra musical, se crea la introducción y el cierre de la obra como para que tenga el formato completo. Bueno, por empezar fue algo novedoso, que no estábamos habituados a este tipo de collage y fue como el desafío de primero hacerlo en el aire y después hasta que entendimos como la raíz de la idea y comprometer a los estudiantes en esa participación, creo que fue como lo más importante. Poder llevar la música, que sabíamos que era participativa, prepararlo en el espacio áulico y después tener la experiencia de grabación que no siempre está presente en los institutos. Entonces lo que hemos rescatado es que se pudo trabajar en red en el conservatorio, adentro de la escuela y bueno, el entusiasmo que tuvieron los chicos para ir a filmar y vivir esta experiencia también de filmar con unos equipos súper buenos y todo eso y al aire libre, de hacer música al aire libre. El proyecto es valioso, por esto que decía recién, de que consolida una impronta histórica que tienen las escuelas. Me parece que es valiosa la posición del Ministerio de Educación de la DGS en particular, de haber sostenido durante tantos años este proyecto, de permitir también la apertura a las escuelas de artes para que sean actores protagonistas en la construcción filosófica e ideológica del proyecto y que eso haga que se convierta en acciones institucionalizadas y que puedan servirnos para crecer.